Les cuento el caso de una joven de 22 años que empacó sus maletas. Iba dirigida a Ciudad Juárez. Por fin le llegó la entrevista consular y pronto tendrá su residencia. Eso espera ella. Llega a Ciudad Juárez nerviosísima y sola. Sin amigos, sin familiares, pero determinada de que ella va a obtener su residencia al siguiente día. Va a la casa de huéspedes, platica con la gente y todos le decían, ok, te aprobaron tu perdón, me imagino. Porque Bárbara ya llevaba más de 20 años dentro de Estados Unidos, ilegalmente viviendo, así que pues uno somete el perdón I-601A normalmente y uno va a la entrevista en Ciudad Juárez y les va muy bien. Pero Bárbara no sabía que es un perdón I-601A porque sus padres tramitaron todos sus papeleos. Bueno, ella nerviosa, dijo, no, me imagino que todo va a estar bien. Este, ya llevo todos mis papeles en orden. Sí, señora, yo llevo todo en orden. Ok. Va a su cita consular, le llaman por su nombre. Bárbara, Bárbara. Sí, aquí estoy. Camina hacia la ventanilla. Bárbara es un oficial alto, bigotón, muy serio. Y le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Bárbara Ortiz. ¿Dónde vives? Ahí en Dallas, Texas. ¿Qué edad tienes? 22. Fecha de nacimiento. ¿Salta? Bárbara, solo una pregunta te tengo porque estoy a punto de darte tu residencia. Pero no veo tu perdón aprobado. El oficial sigue ahí buscando en su computadora y le dice a Bárbara, ¿sabes qué? No me está funcionando bien la computadora. Ja, ja, ja. Tendrás una historia que contar. Y pues Bárbara no le causó mucha gracia. Dijo, ok, ¿qué haremos? Dijo el oficial. Espera mañana. Mañana regresas y continuamos nuestra entrevista. Oficial, pero Bárbara, es que no hay nada que te puedo hacer. Preguntas, no. Regresa mañana. Bárbara se fue, salió de la oficina, bajó los escalones, con un calorón. Se subió al taxi, la llevaron a la casa de huéspedes. Esa noche durmió, tuvo pesadillas, pensando, me va a ir bien, me va a ir mal. No sabía. No sabía. Tenía sus nervios, todo, o sea, angustia, un peso que llevaba ella. La siguiente mañana despertó, se tomó un cafecito, un pan dulce, una conchita ahí. Y suspiró y dijo, ¿cómo me irá hoy? Espero que esta vez no haya ningún problema con la computadora. Bueno, de nuevo, la misma trayectoria. Se suba al taxi, regresa a la embajada. Bárbara, ahí se acerca con el oficial. Bárbara, te tengo buenas noticias. Sí, oficial, la computadora hoy sí funciona. Ok, muy bien. Bueno, ¿dónde está tu perdón? Bárbara, no lo veo aquí. Un perdón, necesito tu perdón y 601 ha aprobado. ¿Cómo? No, no lo sé, tendré que preguntarle a mi mamá, pero no creo que hayamos sometido un perdón. Bárbara, lo necesito para poder aprobarte. Si no, tendrás que permanecer dentro de Estados Unidos por dos años. No, no, yo tengo a mis amigos, mi familiares, mi mamá, mi papá en Estados Unidos, mis hermanos pequeños, tengo mi universidad, tengo mi trabajo estable. Todos me están esperando en Estados Unidos. No puedo estar dos años. No puedo estar dos años en México. Bueno, disculpa, Bárbara, si no lo tienes, no te puedo aprobar. Bárbara, muy triste, porque ya pensaba que te iba a ir muy bien. Regresa a la casa de huéspedes, le llama a su mamá. Mamá, mamá, me acaban de negar, dijeron que necesito un perdón. ¿Cómo? No lo puedo creer, mamá. ¿No mandaste el perdón? La mamá no mandó el perdón. La mamá no sabía que se necesitaba un perdón. Investigó y todos le decían, no es necesario porque ella está joven, porque ella estuvo aquí a tal fecha, porque le daban diferentes historias en diferentes lugares. La mamá devastada, todos llorando, no lo podían creer. Ahora, Bárbara tendrá que permanecer en México dos años. Imagínense ustedes, a los 22 años. ¿Qué ustedes recomiendan que Bárbara haga estos dos años en México? Esa es la pregunta de Bárbara. Ahora, por lo tanto, ellos van a mandar el perdón y 601 ahora. Y sí tendrán que esperar, pero bueno, existen las esperanzas. Si usted tiene un caso similar, cuéntenos aquí en los comentarios. Y también denle sugerencias a Bárbara que pueda hacer ella durante dos años. Les cuento el caso de una joven de 22 años que empacó sus maletas. Iba dirigida a Ciudad Juárez. Por fin le llegó la entrevista consular y pronto tendrá su residencia. Eso espera ella. Llega a Ciudad Juárez nerviosísima y sola. Sin amigos, sin familiares, pero determinada de que ella va a obtener su residencia al siguiente día. Va a la casa de huéspedes, platica con la gente y todos le decían, ok, te aprobaron tu perdón, me imagino. Porque Bárbara ya llevaba más de 20 años dentro de Estados Unidos, ilegalmente viviendo. Así que pues uno somete el perdón y 601A normalmente. Y uno va a la entrevista en Ciudad Juárez y les va muy bien. Pero Bárbara no sabía que es un perdón y 601A porque sus padres tramitaron todos sus papeleos. Bueno, ella nerviosa dijo, no, me imagino que todo va a estar bien. Este, ya llevo todos mis papeles en orden. Sí, señora, yo llevo todo en orden, ok. Va a su cita consular, le llaman por su nombre. Bárbara, Bárbara, sí, aquí estoy. Camina hacia la ventanilla. Es un oficial. Alto, bigotón, muy serio. Y le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Bárbara Ortiz. ¿Dónde vives? Allende a Las Tejas. ¿Qué edad tienes? 22. Fecha de nacimiento. Tal, tal. Bárbara, solo una pregunta te tengo porque estoy a punto de darte tu residencia. Pero no veo tu perdón aprobado. El oficial sigue ahí buscando en su computadora. Y le dice a Bárbara, ¿sabes qué? No me está funcionando bien la computadora. Bárbara, tendrás una historia que contar. Y pues Bárbara no le causó mucha gracia. Dijo, ok, ¿qué haremos? Dijo el oficial. Espera mañana. Mañana regresas y continuamos nuestra entrevista. Oficial. Pero, Bárbara, es que no hay nada que te puedo hacer. Preguntas, no. Regresa mañana. Bárbara se fue. Salió de la oficina. Bajo los escalones. Un calorón. Se subió al taxi. La llevaron a la casa de huéspedes. Esa noche durmió, tuvo pesadillas, pensando, me va a ir bien, me va a ir mal. No sabía. No sabía. Tenía sus nervios. Todo, o sea, angustia. Un peso que llevaba ella. La siguiente mañana despertó. Se tomó un cafecito, un pan dulce, una conchita ahí. Y suspiró. Y dijo, ¿cómo me irá hoy? Espero que esta vez no haya ningún problema con la computadora. Bueno, de nuevo, la misma trayectoria. Se subió al taxi, regresa a la embajada. Ahí se acerca con el oficial. Bárbara, te tengo buenas noticias. Sí, oficial, la computadora hoy sí funciona. Ok, muy bien. Bueno, ¿dónde está tu perdón? Bárbara, no lo veo aquí. Un perdón, necesito tu perdón I-601 aprobado. ¿Cómo? No lo sé. Tendré que preguntarle a mi mamá, pero no creo que hayamos sometido un perdón. Bárbara, lo necesito para poder aprobarte. Si no, tendrás que permanecer dentro de Estados Unidos por dos años. No, no, yo tengo a mis amigos, mis familiares, mi mamá, mi papá en Estados Unidos, mis hermanos pequeños, tengo mi universidad, tengo mi trabajo estable. Todos me están esperando en Estados Unidos. No puedo estar dos años. No puedo estar dos años en México. Bueno, disculpa, Bárbara, si no lo tienes. No te puedo aprobar. Bárbara, muy triste, porque ella pensaba que te iba a ir muy bien. Regresa a la casa de huéspedes, le llama a su mamá. Mamá, mamá, me acaban de negar. Dijeron que necesito un perdón. ¿Cómo? No lo puedo creer. Mamá, ¿no mandaste el perdón? La mamá no mandó el perdón. La mamá no sabía que se necesitaba un perdón. Investigó y todos le decían, no es necesario porque ella está joven, porque ella estuvo aquí a tal fecha, porque le daban diferentes historias en diferentes lugares. La mamá devastada, todos llorando, no lo podían creer. Ahora, Bárbara tendrá que permanecer en México dos años. Imagínense ustedes, a los 22 años. ¿Qué ustedes recomiendan que Bárbara haga estos dos años en México? Esa es la pregunta de Bárbara. Ahora, por lo tanto, ellos van a mandar el perdón y 601 ahora. Y sí tendrán que esperar, pero bueno, existen las esperanzas. Si usted tiene un caso similar, cuéntenos aquí en los comentarios y también denle sugerencias a Bárbara que pueda hacer ella durante dos años.